Señores, pongan atención a lo que les voy a mostrar a continuación sobre el ángulo esternal o ángulo de Lewis. Disfruten este contenido. El ángulo esternal o ángulo de Lewis, este es un ángulo que se forma por la unión del manubrio del esternón, que es esta parte, y el cuerpo del esternón. Es un ángulo saliente que se puede palpar y tiene una importancia clínica. La palpación de este ángulo se puede utilizar como punto de referencia para contar los cartílagos costales y a su vez saber cuáles son las costillas. Coincide con el segundo cartílago costal y ahí mismo se proyecta la segunda costilla. ¿Para qué yo puedo contar esto? Hay numerosas razones y aquí te explico la importancia clínica de este ángulo. Podemos trazar una línea imaginaria que va desde el ángulo de Lewis hasta la cuarta vértebra torácica, que sería esta vértebra acá. Entonces, trazando la línea imaginaria, en este caso se proyecta posteriormente y está a esa altura de esa vértebra. Todo lo que está de ahí arriba, en este caso, sería el mediastino superior y todo lo que se encuentra justamente debajo de esa línea imaginaria sería mediastino inferior. Esa es una de las importancias clínicas que hay que conocer. Otra es, en este caso, cuando ocurre fractura a nivel de las costillas, podemos utilizar como punto de referencia el ángulo external y así contar las costillas cuáles serían. Y a la hora de la colocación de un tubo de pecho, o en este caso, una toracotomía mínima bajo sello de agua, utilizamos esa referencia, contamos las costillas y a su vez saber en qué espacio intercostal debemos de colocar la sonda pleural. También, si vamos a hacer una toracoséntesis, es una punción a nivel de la pared torácica, se utiliza este ángulo como punto de referencia. También, algo importante, lo que van a hacer clínico, a la hora de hacer un electrocardiograma, debemos de colocar los electrodos en los espacios intercostales y el ángulo de Luis es el que se utiliza como punto de referencia para contar eso, señores. Y otra cosa también, ahí mismo, a nivel de cardiología, toda persona que tenga un estetoscopio debe de conocer los focos de auscultación a nivel del corazón. En este caso, ubicar las válvulas cardíacas y para eso también utilizamos el ángulo external o ángulo de Luis. Entendido, díganme para qué otra cosa vamos a utilizar ese ángulo external. Si ustedes saben, déjenme en los comentarios y si no saben también, díganme este tipo de video si les ha gustado, para hacer más como esto. El doctor no se estuvo con ustedes, nos vemos en el próximo video. Bye.